Saludos a todos. Después de ver el resultado de Black Friday y de que algunas personas, algunos amigos, algunos clientes de hace tiempo, no digo que se han enfadado, pero sí que se han apenado, o se han entristecido diciéndome que es que no me ha dado tiempo de comprar, es que fue demasiado rápido, pues sí, la verdad es que no hemos vendido casi 50 guitarras en un día y medio. Ha sido una bestialidad. Todo el stock que teníamos de Manuela, todo, se ha vendido todo. No ha quedado nada en un día y horas. Entonces, yo he tenido que ingeniar algo para compensar a esas personas que se sienten mal, que sienten que no han podido aprovechar ese momento. Y he pensado lo siguiente. Vamos a hacer un nuevo Black Friday. Vamos a hacer una segunda parte de Black Friday para que todo el mundo pueda aprovecharse también. Y entonces, a partir del día 20, ya lo he programado en la web y todo lo que no compré a través de la web, que hay muchos que me compran a través de nuestro WhatsApp, que lo recuerdo, 644-008753. Y la web es www.yotocococoncap.es. Pues, tanto en la web como a través del WhatsApp, a partir del día 20 al segundo, es decir, día 23 por la noche, 12, después de un segundo ya sería el 24. Pues, a las 12 de la noche, que ya pasará a ser el 24. Entonces, a partir de ahí, hasta el día 30, hacemos un nuevo Black Friday con un 10% de descuento en todo. Absolutamente en todos los productos, guitarras y todo lo que hay, con un 10%. Podéis aprovechar durante 10 días, desde el 20 hasta el 30. Todos los que no habéis podido aprovechar desde el Black Friday antes, podéis aprovecharlo ahora. Espero que con este compense lo que muchos habéis sentido mal al no poder comprar una guitarra manuela al precio que estaban. Así que, un abrazo a todos. Y, al recordar, el sorteo también es el día, regalamos una guitarra cada mes, ya lo sabéis. El sorteo será el día 26, domingo, a las 6 y media de la tarde en directo en nuestro canal de YouTube. Suscribiros, activar la campanita para estar siempre alerta de todas las ofertas de las guitarras que regalamos cada mes, etc. Este mes regalamos una chata autoamplificada, preciosa, de color rojo, muy bonita, una guitarra flamenca. Así que, suerte a todos. Feliz Black Friday, segunda parte, 10%. Ah, el que compre en la página verá que no pone los precios con el 10. Pero cuando se va al carrito, a la hora de hacer la compra, que ya mira el carrito, ahí le aparece. Oferta Black Friday, 10% de descuento, tal, tal. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos y a disfrutar del Black Friday otra vez. Oferta Black Friday.